La abstinencia es difícil. Eli, si pasas esta noche y mañana va a ser más fácil. Y pasado todavía un poco más fácil. Día tras día, despacio. Gracias por tu consejo, pero no lo necesito. ¿Por qué eres así? Es como... Guapo, fuerte, rico, lindo, inteligente, modelo fit. ¿Por qué eres tan cobarde? ¿Por qué eres incapaz de vivir tu vida solo, así, sin ayuda de nada? Porque gente como tú quiere estar lejos de gente tóxica como yo. Por eso estoy solo. ¿Ah, sí? Pues entonces, mátate. Mátate de una buena vez, mátate. Lo estoy intentando. Te juro que lo estoy intentando. Eji. Sí, güey. Claro que puede. Todo va a estar bien.